5 pesos El día de hoy No, el día de hoy no, era este mes ¿Qué? 5 pesos Ok Qué guapo, te veo ¿Ya estás grabando? El día de hoy tenemos la oportunidad con el DPI que eso nos ayuda bastante Es una gran oportunidad que están dando Buena onda, gracias ¿Y en cambio? No, el día de hoy ¿Dónde está el día de hoy? ¿Ya lo estás pensando? ¿Dónde está el día de hoy? ¿Dónde está el día de hoy? No, yo le dije dos de la cinta ¿Dónde está el día de hoy? Ah, me he bajado ¿Dónde está el día de hoy? Yo andaba por otro lado Muchachas tenemos fallajos también ¿Qué tal si...? ¿Para foto o para foto? Uno por uno, muchachas Uno por uno Ok, seis ahí Muchachas pases Gracias Vamos a echar la payasada Esto Seis 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 Ah, perdón Amigos, hay un animal ahí Ve Ah, sí Es un zorrillo Bienvenido, mucho gusto, diviertan Gracias, gracias Ok, amigos, entonces Nos preguntan de dónde tenemos descuenta Y ahí pasa Nos preguntan de dónde tenemos descuenta Mira, de ahí ¿Me la podemos llevar? Qué bonita ¿Quién se puede llevar a alguien? Hacen bonita pareja La vamos a llevar para el canal a Los Chapin Hay un saludo especial Ah, es verdad Hola Bienvenidos a Los Chapin Bienvenidos al parque temático Un saludo hoy para todos los chicos que nos están viendo Ven, ven, ven Nos esperamos acá Ya muy pronto viene el Octoberfest, amigos Los invitamos ¿Cuándo hacemos? En octubre porque es Octoberfest Bienvenidos, me da mucho gusto, diviertanse No, pues gracias Gracias a vos Bienvenidos a los chicos, diviertanse Toma su foto ahí, muchas Aprovechen ahí con el chat Aprovechen, puedes abrazarnos Somos solteros de la P Ajá, todos mis papeles Así que vivos ahí Bueno, anda Ok, ya Hoy sí Más fotos Así es a Los Chapin A Los Chapin A Los Chapin A Los Chapin Venga, puedes abrazarnos A Pena Somos solteros Somos solteros Somos solteros Ahí en medio Más de que Cuidado que Estás tapando el detrás No, no, no No, no No, no Ah, falta a él Ahí está Ahí está Ahí está Aquí están selfieando Bueno, están haciendo unas fotografías Aquí con los muchachos Que están aquí Recibiendo las películas Los Chapin Así que ya lo saben Bienvenidos Gracias Vamos a ir a divertirnos Bienvenidos chicos Divierta Gracias, buena onda Orale Ahí estamos La verdad Ya nos dieron la bienvenida Los muchachos Recibimos una buena Bienvenida Bienvenida Miren aquí Cuidado Choc Cuidado Romario El malabarista muchachos Quieren echar un par de juegos De esos Que ustedes ven ahí Ah, no Ah, no No Tal vez caiga entre el agua Esa Y nos toca ir a sacarlo De allá Si va Dale 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 Echaste unos cuantos juegos ahí Que quieren aprender Vamos a ver Y que baile aquel Jajaja Ahí está Ahí está Oh Bravo 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 ¿Qué hace aquel? Yo le aplaudo a él Yo le aplaudo a él ¿Hace lo mismo? También puede hacer un poquito de esto Ajá Pero es un poquito más lento Oh, más lento Ah, pues vamos a ver Y también puede hacer el de él Claro, el de él también Más rápido y más lento Ahí está Ahí está ¡Bravo! Ah, pero aquel no hizo eso vos Jajaja ¿Puedo hacer eso? Sí Ahí está Ahí está ¡Bravo! ¡Ah! Ok, muy bien Dale, dale, dale Dale, dale Con una No, pero abajo Bajo 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 Pones un pie adelante de esta Un pie adelante de esta Lo sube Subilo, Colón Subilo Coloque un trabajo ¡Jajaja! Ahí Ahí Ahí, ahí Pero hacia arriba Ahí, ahí Ahí, ahí Ponle 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 Le va a hacerlo Dase un sentido Y da para arriba ¿Le faltó? A ver, así Lo traes abajo Lo subes en el pie ¿Lo pones en el pie? No No Es el revés No, 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 no. ¿Por qué no te salió bien? Porque no hiciste esto. Y no, viene llevado arriba. Ese es el secreto. Ay, le ha mordido un perro, miren. No, lo que pasa es que fue demasiado fuerte el jalón. Acá, el pie adelante. ¿Ves por el taracita negra? ¿Y al pie? Y abajo, así tampoco, mirando. Es un taraco. Ahí. Aguas ahí, muchachos. Aguas. Mira. Ahí está bien, bien. Para llegar. Ahí está. Cuestiones prácticas. Cuestiones prácticas. Ya Colón ya sabe hacer eso. Imagínate. Vaya. Bravo. ¿Vos de cuánto tiempo te aprendes a hacer eso? En dos días. ¿Ah, en dos días? Sí. Ay, tampoco. Ah, y que todo es un... Pero si es pilas, ahora sí es cabezón. No, no, no. Tranquilo. Yo soy cabezón. Yo ya no. Por eso no me queda nada. Yo soy cabezón en un mes. Ok. ¿De dónde vienen ustedes? De la mala concepción. Ajá. Un poquito de calor por allá. ¿Igual que acá? Bastante. Aquí hace poco de frío. ¿Qué? ¿Qué? Te voy a enseñar una más. Dale, güey. Dice a la Fabiola que no se te calle por la nariz. Ella se lo quiere poner. Los ojos traba ella. ¡Ja, ja, ja! Ojo difícil. Quiero yo, quiero yo. Ya ves. Mucha, no te van a agarrar, pero a mí me lo voy a poner. ¿Te metes huesito de? Ajá. Porque no. Nada, nada. No, mucha. De verdad que somos inútiles para eso. Sinceramente. Sincero yo, yo, vos. No quiero meter la beniza. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Eh, más fácil hacerle un hueito en el ojo y se lo meter por ahí. ¡Ja, ja, ja! ¿De verdad? ¡Ay! Por eso no bravo, Dios. Por eso no bravo, eh. A ver, vamos a hacer una en dos, pero necesitamos que a ella se ponga en medio. Pon esta y media, pon esta y media, este, esta, esta. ¿Y qué voy a hacer, Pequeno? ¿Qué voy a hacer, Pequeno? ¿Qué voy a hacer, Pequeno? Si no lo te paras y miras al frente y no te vas a mover. No te vas a mover. Miras al frente y no te vayas a mover, por favor. ¡Oh! No te voy a desamover. No te muevas. Vas a deshapar. Si te mueves, puedes morir para ti. Si te mueves, puedes morir. ¿Cuál? 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 Si te mueves, te bajas los mientes. Tranquila, tranquila. ¡No te acabé, mucha! No te muevas, no te muevas. ¡Shh! ¡Cállate! Un, dos, cuchillo, ahora. ¡Bravo, mucha! ¡Ay, sí! No te vas a mover, porque si no, ya sabes. No te vas a mover. No te vas a mover. Una, dos, y ahora. ¡Ay! ¡Uy! 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 Ahora yo, ahora que todos quieran, bueno. Ya te muevas, hazte un poquito para adelante. Ajá, si no, vas a tocar ahí. Listo. Uno, dos, y ahora. Si es narizón, ya te jodiste. Una más. Ni que te preste la nariz. Ay, me sientes la regalina. Sí, sí, ¿no? Una, dos, y ahora. Tres, ahí está. ¡Un, dos, y ahora! ¡Uno, dos! ¡Una más! ¡Qué damos, muchachos! Gracias, buena onda ahí. Por compartir un rato. ¡Ahí va, ahí va! ¿Vos sabías? ¡Una más! Ah, no, muchachos. Ya no debemos todo este mismo. ¡Jajaja! ¡No se blanca, nos lámpe la panza, aquí. ¡Mete al pecho! ¡Mete al pecho! De estómago. ¡Ese no lo puede. ¡Ese no se puede! Dale, dale, dale. Todo tiembla aquí en la madre. ¿Qué pasó de ese aquí? Ya traen. Me recordé que atrás estaban pasando. Gracias. Para que nos vengan a visitar aquí. Que se diviertan, pasen adelante, bienvenidos. Una recomendación, si quieren subirse a la montaña rusa, lo pueden hacer. Hoy no está dando miedo. ¿Por qué? Hoy no, por ser jueves, hoy no da miedo. Te la creíste. Te la creíste. Gracias por su tiempo. Vamos a seguir nosotros. ¿Qué sentiste con esa cosa que te pasó aquí? No, ustedes se sienten esa capata. Como que le van a pegar a uno. No, no. ¿Quién se hizo para atrás y atrás venía otro? Yo hasta cerraba los ojos. ¿Por qué? Porque sentía que me iba a dar. No. Ahí se mira tus reflejos. Ajá. ¿Dónde te va? Eso aquí, ve. Pero tienes atrás también. Pase adelante, dice. Pase adelante. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sos una estatua. Te entendemos. Te entendemos. Buenas tardes. Yo sé, pero nos cobraste la entrada. Sos malo. No te tenía que cobrar la entrada. Hombrerito. Por favor. Buenas tardes. Bueno, muchachos. Entonces vamos a ir a divertirnos un rato allá. Y a ver qué pasa. Así que no nos dejen de ver porque. Vamos a hacer eso. Si no van a cambiar su bolso, pues. Vamos a. Exacto. Si no lo pueden dejar ahí en cualquier local. Si es que ustedes lo quieran. Si no, pues. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bienvenidos. Así que. Quiero comer a tu amiguita. Chay. Gracias por vernos. Quiero comer a tu amiguita.